Hola Gregorios, bueno ya sabéis que estoy haciendo una habitación y os enseñé un poquito el cuadro este o como lo queráis llamar que para explicar cómo lo hice me encontré el marco por ahí de un cristal que estaba roto estaba solo el marco, entonces lo que hice le he pintado a mi gusto en este caso en gris así que compré un tablero finito finito para poner detrás para poder rellenar no me costó mucho entonces lo siguiente que hice fue poner a ver si sé el nombre de la tela esta que pones como para hacer el relleno pero es como una tela como de algodoncillo entonces hice el relleno cuando he puesto el relleno encima pues he buscado para tapizarlo claro y así queda pues más mullidito y una sensación más es como si fuese un cabecero y bueno como todo esto va y si me encuentro algo y para hacerlo baratito pues que pongo que pongo y vale simplemente me he ido me he cogido un hule sin brillo de estos que venden por metros en los chinos y algo que me quedará chulo y es eso un hule y bueno y tachín así quedó que bueno no es un cristal era un espejo que tenéis un cuadro y le queréis hacer así sólo tenéis lo otro pues nada si no encontráis algo siempre puedes echar la imaginación hasta luego gregorio